Amigos como están? Espero que les esté yendo muy bien, de lo mejor. Ustedes saben perfectamente que a mí me gusta mucho caminar, aunque normalmente nunca me ven haciéndolo en los vídeos, porque cuando les muestro los vídeos ya me ven en el lugar y nunca ven por dónde he pasado. Miren, hoy vengo con Humberto, un amigo que hoy nos trajo de expedición a un lugar por aquí que está bastante lejos. ¿Cuánto tiempo en moto más o menos? Ah, quizás como media hora. Si, algo así va, si no es que más va. Y ahorita pues tenemos que caminar. Todavía no hemos llegado al lugar donde tenemos que, bueno, nuestro destino y si ustedes pueden observar, miren, puros cafetales alrededor. Y la naturaleza, lo que más es bonito porque respiras aire puro y cero contaminación. Correcto. Ahorita estamos sudando porque hemos caminado en así para arriba o no? Porque en realidad está fresco, está heladito. Ahorita vamos para una poza, poza es verdad? Sí. Pero más que poza, una cascada. Aunque, ¿cómo se le conoce el lugar? Como poza del perol. La verdad no sé por qué le dicen poza del perol. Quizás por la forma de que es como redonda. Ajá. Y lo más misterioso por la cascada que cae también. Miren, yo vine aquí hace mucho tiempo, todavía no hacía videos cuando yo, cuando yo vine. Así que esta es la primera vez que ustedes lo van a ver en mi canal. Y va a ser como que lo vuelva a ver por primera vez, porque la verdad es que yo ya ni me acuerdo cómo es. Ya se me olvidó, fue hace mucho tiempo que vine. Sí recordaba que estaba lejos, pero ahorita que vuelvo a venir siento que está más lejos, pero no nomás. Así que este ya, ya está, sí. Les voy a mostrar cuando ya lleguemos, porque si nos ven solo nosotros caminar, no me van a aburrir la verdad. Así que por favor, vean completo el video. Bueno pues ahora sí, estamos a punto de llegar y yo quiero que ustedes por favor vean lo asombroso que es esta cascada, lo asombroso que es este lugar. La verdad espero que lo disfruten muchísimo. Esto, bueno más bien yo vine aquí para que ustedes lo vieron, así que espero que de verdad, de verdad lo disfruten. Miren qué asombroso la caída. Por eso es que le dicen el perol, porque parece un perol. Así es. Yo recuerdo que me bañé la otra vez. Esta agua es heladísima. De nada, sí. Pero así como estos calores que hay. Sí. Sí, hay que disfrutar el agua. Bueno, vamos a bajar. A ver si no nos caemos. Resulta que estas piedras, pues como acuérdense que estas piedras están lisas porque como aquí el agua ya las tiene bien, bien bañadas. Vamos a ver si no nos caemos. Vamos. Bueno, ya vamos a tocar el agua porque supuestamente esta helada. Tiene que estar helada. Sí, está rica. Se ganan de tomar agua, ¿no? Esta agua es 100% cristalina, ¿o no? Para refrescarse un rato, ¿verdad, amigo? Esta agua sabe mejor que la que te venden en el mercado. Así es. Qué rica esta agua, ¿no? Ay, no los tenemos que ir mientras no los bañamos acá. ¿Nos bañamos? Vamos a tener que bañarse a este. Qué rica esta agua. Así es. Se los juro. Qué delicia. No sé si pueden ver. Clarísima. Así es. Pero vamos a ir a dar una vuelta por allá arriba. Vamos a ver si subimos. De verdad no les puedo mostrar así bien bonito porque el sol nos está afectando mucho, pero tal vez cuando ya regresemos ya el sol está un poco más para acá. Sí, sí. Y puedan vernos. Así tenemos. O sea, vamos a subir y luego vamos a regresar. Bueno, pues es que nuestro amigo dice que ya no aguanta. Ya no va. Vean, está. Uy, está lejos y alto. Lástima que ustedes no pueden estar aquí. O sea, físicamente. Así que no pueden experimentar lo que nosotros les estábamos jugando. Pero está bonito. O sea, es una aventura bien bonita. Y vean, la cascada queda de este lado, pero ahorita la vamos a rodear. Subir al lado arriba. Vamos a subir todo esto que ustedes ven, miren. Para arriba. Y lo vamos a hacer porque no nos vamos a quedar solo con la primera impresión. O sea, tenemos que ir a buscar más aventuras. Así es. Pero está lejos. Estas piedras están raras. Pero bueno, aquí vamos un poco cansados, pero echándole ganas. Pues sí. Vean. Miren nada más. Para mostrarles este lindo paraíso. Este es un paraíso. Sí. No, no, la verdad no imaginé poder estar aquí. O subiendo unas montañas que nunca había escalado. Yo ahora necesito ir al Everest. Sí. Sí, sí. No le pude mentir, la verdad ya me cansé. O sea, tampoco me voy ahogando. Pero cuando me bajen, me van a ir temblando las piernas. No sé, este camino lo hicieron las personas o el agua? No, acá lo hacen las personas que suben a lo que es la otra poza que está arriba del Perón. ¿Y cómo se llama? ¿O no vas a decir más después? Ahí. ¿Cómo decirle? Es una sorpresa. Ah, ya. Creo que como yo nunca he subido hasta allá arriba. No sé. No voy a saber qué tipo de sorpresa es. Bueno. Entonces. Para que ya no nos vean sufrir. Cuando lleguemos. Ya me cansé. Miren. Ahí está la cascada. No sé si la logran ver. Y nosotros estamos hasta aquí. Estamos cansados ya. Créanme. Ya estoy cansado. Y todavía falta. Pero yo quería venir. Ahí tiene una roca de otro color. Miren el color de esa roca. O sea, tiene otro color. Y bueno, sé que es una roca porque... Es verde. No. Ajá. Es verde. ¿Qué es esto? Es como Brasil. Pero es chiquito. Fíjate que... O crece más. Porque piensa menos. No, no. Este así llega de pequeño. Es como el bonsai. Ajá. Y sabes que este... Este arbolito. Cambia de color. Ajá. Pero es como se llama, no? Fíjate que no sé cómo se llama. Pero dicen que cambia de color. Se pone como amarillito. A unas horas se pone amarillito. Y se pone verdecito. Verdecito. No. Está interesante. Mirá. Es muy fino. Sigamos. Sigamos. Bueno. Una vista. Genial. Bueno. Aquí vamos a tener mucho cuidado por donde nos paramos. Porque como decía el buen compañero. Una caída de aquí. Así es. Y en vez de... En vez de caer. Cuando uno cierra los ojos ya va para arriba. Volando ya. Ahí te voy San Pedro. Sí. Bueno. Este... Serpientes. Acá sí. Hay bastantes serpientes. Pero no es común por los caminos. Sino que quizás más en las zonas más boscosas. Como en la parte de arriba. Sí. Lo que es acá. El agua es solo que... En las peñas pueden vivir como sea en cuevas. Aquí es una casualidad que veas una. Pero prácticamente... A esta hora está como en cuevas y todo eso. Y la probabilidad de que se derrumbe una... Piedra de estas. No creo. Vaya mucho tiempo y no creo que. Sí. La verdad es que acá... Baja bastantes personas y... Hasta la vez... No se ha visto. Sí. Vamos a acercar aquí para que ustedes tengan una... Una... Una idea de cómo está. Miren. Allá abajo estábamos. Ya vieron el... Miren. Allá. Allá estuve tomando agua. Miren hasta dónde ando. O sea, esto es increíble. Está altísimo. Estamos por encima de la... De la cascada. ¿Dónde está la cascada? Allá abajo está, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir caminando. Así es. Vamos a grabar esto. Bien. Ahí voy. Bien. Miren por dónde vamos a pasar. Vamos a pasar con mucho cuidado. Sí. Y ustedes van a pensar en esto. Solo arriesgándose. No se preocupen. No somos los primeros en pasar por aquí. Muchas personas ya pasaron por aquí. Observen. Wow. Recuerden a personas que... Que padecen de... O sea, que no pueden andar en las alturas. Acá es bien arriesgado también. Bueno. Observen nada más. Sí, la verdad yo no... Esta bonita esa posa. Sí. Es como andar entre los árboles. Bueno, vamos a tener mucho cuidado aquí. No nos vamos a caer. Vamos a ver. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si algún día quieren venir de cualquier parte del mundo. Nos avisan. Y los vamos a traer, ¿sí o no? Así es. Los traemos. Uy, sí, para que... Uy, aquí como me bajo. Un salto. Espérate. Un salto y me voy a... Bueno. Cada paso es cabal. Cada paso que vamos dando hacia abajo me hace sentir mejor. Porque fíjense que es como que... Pues sí, duele menos la caída. Es menos peligroso. Y pues... No quiero que me pase nada malo. Bien. Bien. Les muestro. Bueno. Ese es el de la cascada. Ahí al fondo. Donde ven eso. Ahí es donde cae hacia abajo. Y pues ya lo demás ya se los mostré a ustedes. Wow. Bueno, vamos a ir brincando. Si no, no cae el teléfono. Bien. Wow. Miren ustedes que buscan piscinas. Para que hay más piscinas. Observen esto. ¿Este no es como el que se duerme o sí? ¿Se parece? ¿Se parece? Hay una planta que es como que... Es peligroso acercarnos ahí. Con cuidado, tal vez no. Con cuidado. Me parece la dormilona, es cierto. Será una especie de dormilona evolucionada. Miren. Vamos a hacer algo arriesgado. Pero con mucho cuidado. Miren, aquí bien se ve que el agua corre. Miren cuando... O sea que el agua hasta aquí arriba llega. En las crecientes. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. No nos vayan a regañar en los comentarios. Porque... Pues si no... No vaya a ser, vamos. Siempre confiamos en Dios. Que Dios nos va a proteger. Sí, hombre. Y ojalá que no pase nada. Porque pues si... Miren que chulo. O sea, wow. Wow. Bueno, con cuidado. Hasta aquí, no más. Esto es lo que forma la cascada. Wow. Increíble. No, 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 no. O sea, ahí creo que puedo llegar, ¿no? Con cuidado, sí. Bueno. Ok. Miren como voy, va. Bueno. Bueno. Hasta ahí voy a llegar y les prometo que no más. No se preocupen. Miren. Miren. Miren nada más. Qué chulada. Qué hermoso lugar. Qué belleza del lugar. Está hondo. Ya vi que está hondo. Qué belleza del lugar. Wow. Nunca imaginé poder venir hasta aquí arriba. Qué lindo. Perfecto. Observen nada más este paisaje. Las peñas de color blanco-gris. Están totalmente lisas. Porque el agua, pues como pueden ver, está este... Está este... Las tiene bien, 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 bien limpias. Bien lavadas. Está hondo ahí. Y la caída de la... ¿Y esto qué es? Ah, basura que acaba de... Y la caída impresionante de la cascada. Observen ahí abajo. Miren nada más. Es... Se ve... Se ve de cerca, pero está lejísimo. ¿Ves? Me da miedo que me haga. Ah, sí, así. Ajá. Bueno amigos, la verdad, esta ha sido una aventura bastante bonita. Hay mucho que mostrarles, pero si yo les muestro absolutamente todo detalle por detalle. No termino hoy. Y no grabo, no termino de grabar todo el día. Así que les voy a mostrar. Miren, este lugar está increíble. Increíble. Todavía nos hace falta ir a otros lugares más. Pero... Pero no lo van a ver en este video porque pues entonces el video sería demasiado largo. O tendría que resumir todo y ustedes a lo mejor no lo van a poder disfrutar. Sé que algunos en los comentarios pueden preguntarse que dónde queda esto, dónde es. Honestamente, yo para darles una dirección exacta, tal vez no se las pueda dar, pero sí les voy a decir de que... De que... Cómo se llama la poza. La próxima se llama Poza El Perón. Que pues, aparte de ser poza, es una cascada. Así es. Bueno, cascada y poza, de verdad. Y río. Entonces, este... Está ubicada a unos cinco kilómetros quizás. O menos. Desde San José Naranjo. Como... Como... Prácticamente como... Como una hora y media. Una hora y media. De tiempo. Depende también si vienen en carro, si quieren ir caminando, en moto. Así es. Esta... Cualquier persona que le puedan preguntar. O si ustedes gustan que nosotros vengamos con ustedes, si ustedes quieren ir con todo gusto. Solo me aviso. Y este... Nada. Y también invitarlos a que vayan al canal. En donde mi amigo hace sus videos. Que el canal se llama... Eh... Es que me confundo si es Adventure Planet o Planet Aventure. Planet Aventure. Planet Aventure. Cualquier cosa. Si preguntan, yo lo dejo en los comentarios. En el primer comentario fijado, les voy a dejar el enlace directo para que vayan al canal de él. De él. Aparte de él, hay otras personas que están trabajando ahí en ese canal. Pero ustedes pueden ver que el contenido es básicamente parecido. El de pura aventura. De pura naturaleza. Así es. Diversión extrema. En lugares así. Así que por favor vayan. Yo los invito. De este lugar bonito. Los invito de ustedes. Nos vemos en el próximo video.